Yo soy Tarim Deor, soy uno de los tres fundadores de InfiWorks y estudié, bueno, ya 5 años, todavía igual que los alumnos de los campos de hoy, estudiando un máster en videojuegos y anteriormente una ingeniería informática superior en propaganda. Pues es una charla muy orientada a lo que me diría yo mismo, a mí mismo hace años, cuando estaba estudiando también videojuegos, que es un poco como se hace este salto de estudiante, de querer montar una empresa, de querer trabajar en la industria, realmente hacerlo y que nos cuenten, o contarme yo mismo, un poco lo que, de las cosas feas, de toda la ruda realidad porque la gente no suele contar, la mayoría de gente cuenta los casos de éxitos, todo bonito, pero el proceso, el camino que hay hasta allí, no es fácil, no está comunicado, no está sencillo, perdón, y un poco de hacer recordar, enfocada a esta gente que quiere trabajar de estudiante, por ser alto. Uno de los primeros, le diría sobre todo que ponga atención en todas las asignaturas, no solo las que a mí más me gustan, porque al final vas a acabar utilizando cosas que nunca creías que utilizarías, ¿no? Y sobre todo que vaya a conocer a todo el mundo de clase, porque nunca sabes con quién vas a acabar trabajando en el futuro y que este grupo a mí los quizás tienes el primer año, quizás cuando llegue cuarto, o el proyecto final de carrera, o algo parecido, quizás no es el mejor grupo, no es el más adecuado, no es la gente que más en sintonía está con lo que tú buscas. Entonces, a un estudiante de cuarto le diría, es, por un lado, que no tenga prisa, que no corra, que elija bien los convenios de viajes, y si sale de grado o máster o algo parecido, y quiera dar salto a uno profesional, que elija bien con quién quiere ir acompañado. Y que ahora que aún es joven, digamos, me incluyo trabajo entre los jóvenes, intentar no correr a ganar dinero, a trabajo más serio y tal, y aprovechar la recantación de mi hipoteca, ni mi hijo, ni mi estilo, o que no sé qué tiene, pero bueno, para poder hacer lo que realmente lo aprecian. Aragami, creo que lo que convenció, sobre todo, es, por un lado, el tipo de juego que no tenía, no había una competencia clara directa, no había ningún juego de ninjas, un ambiente así, japonés o oriental, que encima lo mezclas, el uso de mafias, hechos por elementos naturales, y sobre todo la estética. Entonces, por un lado, eso sería que hay mucho de mercado, que en algún caso está cubriendo. Era un proyecto bastante barato para Sony, porque es un equipo de serie de personas extremos, bastante barato, pero con una calidad o nivel de producción, que bueno, que voy a llamar WI o WPI, que es, bueno, dentro de lo que es un primero indie, con 3D, con efecto cuidado, y una historia detrás, bueno, que no era fácil encontrar. Creo que, por un lado, es el estilo de juego, la estética, por otro lado, el poco riesgo, que para ellos también tienen algo así. Idealmente, el equipo, da un poco igual el tamaño, siempre y cuando el equipo aprendedor, o sea, el que lidera, no sea muy numeroso, o por lo menos tenga muy fijados las distensiones. A nivel de eso, solamente hay un director de artes, o hay un director de negocio, de empresa, o un director de juego. Al final, la cabeza es que puedes acabar separando muy bien quien tiene una última decisión en cada cosa, para evitar peleas, luchas de poder, o politiqueo, que acabas siempre haciendo una empresa, ¿no? Por muy amigos que seas en la carrera, o mucho estrés. Cuando las cosas van mal, es complicado. Entonces, no está importante si esta persona es tu amigo o no, sino que sean profesionales. Entonces, sí, generalmente hay equipos entre 3 y 10 personas, está bien, que son muy, muy especializados, menos en cuanto a decisión, pero polivalente, en cuanto a que cada uno pueda ir pivotando y apoyar al resto del equipo cuando hace falta, ¿no? No es un programador gráfico, sino también uno de gameplay, que es el mismo acceso, o un artista, que también sepa programar un poco para apoyar en implementar efectos especiales, o un compositor de música, pero que sepa implementar en la UGT y el futuro salido, por ejemplo. Deberíamos entrar siempre contra estas polivalencias, digamos.